Débora, ¿querés leerlo? Qué diferente. Presta atención. Ante la difusión de una denuncia que la justicia resolvió prescribir, tratándose de un episodio falso en gran parte de su contenido, me veo en la necesidad de informar que a ese accionar que busca inconfesables réditos en perjuicio de mi persona, se le suma una persistente campaña de acoso y difamación. He sufrido conductas extorsivas de parte de quien promovió una denuncia que la justicia sobreselló y cerró. Sin perjuicio de las acciones legales a emprender, se hace imperioso dejar en claro que la situación planteada es producto de la conducta de una persona que, en ese caso, y frente a la justicia, ha actuado faltando a la verdad. La instalación mediática del tema ha puesto en juego el prestigio y el honor de quien les habla en un hecho delicado y sensible para toda la sociedad. Pido que me lo suban un poquito porque falta el final. Vamos a subir un poquito. Bueno, recurre a Dios y dice, ruego a Dios que fluya, se exponga y se conozca. La verdad. La verdad. Ahí terminaba. Exactamente. A mí lo que sí me sorprende es la parte, en este caso, más allá de que claramente se lo escribe también un abogado, porque hablan sin perjuicio, parece cazorla hablando cuando estamos en algún tema, habla de extorsión. Sí, sí, es lo más fuerte en este comunicado. Y ahora no hay nada a cambio, porque la extorsión exige que alguien haga algo a cambio de evitar que pase otra cosa. O sea, yo te digo que firmes determinado papel porque si no va a ocurrir otro tema. Tengo algo para comprometerte. No había, Lucas, no pide nada a cambio. Si esto contó con el asesoramiento de un abogado, no podemos decir que es burlando porque no salió a ratificarlo públicamente, pero cualquier abogado que te atrae esto es un burro. Pero, perdón. Es un burro porque ahí habla de extorsión, después no recente la extorsión. Pide un juicio por la verdad cuando el victimario, supuesto victimario, no puede pedirlo. Ahí te pongo un pero. A ver, porque ahí te pongo un pero. Yo creo que es una estrategia. ¿Sabés qué tiene que hacer? Es muy corto el camino, es muy corto. Yo creo que es una estrategia. Cierro con esto, dejame cerrar porque estoy hace dos horas queriendo decir cuál es el... Yo creo que es una estrategia. Pero, dejame, perdón, Diana, así cierro. Papá. Tiene que hacer una querella por calumnias inscurias, la puede presentar ahora mismo. Ahora mismo, donde lo va a acusar por calumniarlo, por decir cosas que no son verdad sobre su persona, ¿qué va a tener que hacer Lucas? No, no, yo dije esto y acá están las pruebas para decirlo. Total. Ese es el juicio por la verdad más inmediato. El otro tiene que ir a la Corte Suprema, tendría que haber pasado por una instancia de investigación previa, no va a suceder nunca. Por eso digo que miente. ¿Por qué estás tan enojado? O está mal asesorado en todo caso y el abogado que lo manda a decir esto, miente. Diego, estás furioso. Es que yo de verdad... Porque es una mentira. Donde hay una mentira, sí. Yo voy a decir, es un monstruo, es un violador, no, que lo diga la justicia. Pero cuando las cosas son mentiras, como esto que él propone, que no se puede realizar y obviamente que está asesorado por un abogado, eso es mentir. No va a iniciar ninguna causa porque no va a abrir ningún ámbito de prueba para que Lucas pueda introducir la que tiene. Bueno, pero recordemos lo que dijo su abogado acá, Moral. Dijo, Lucas tiene todo, tiene todo para iniciar el juicio a la verdad, tiene todas las pruebas para presentar. Y si no las tiene, se pide por un oficio donde envíen la cadena de mails del 2007. Donde hay un mail del 2007, listo. No hay. Todo esto se cayó, pero por supuesto, yo no voy a dar por sentado cosas que no tuve delante de mí, pero lo que es cierto es, el relato de Lucas viene en un marco de otro antecedente muy delicado. Con coherencia, sin fisuras, completamente temporáneo, y esto viene completamente extemporáneo, y en un marco de defensa pública, que ni siquiera va a ser sometido a un arco de prueba porque nadie se lo va a exigir, hasta que les creen quien no. Déjenme descreer y quiero aprovechar que vos sos abogado para preguntarte, Robert, porque cuando uno empieza a escuchar y a saber, lo digo del público, ¿no? ¿Por qué pide el juicio a la verdad si no la puede pedir él que no es la víctima? Quizás sea una estrategia pública, ¿no? Para convencer a los demás. Que le dijeron los abogados como diciendo, a ver vos, dale. Porque nunca dijo que no le iba a hacer la verdad. Yo no tengo nada que ocultar. Entonces, para mí es una estrategia, no de que él quiere o puede iniciar el juicio de la verdad, sino que le pide indirectamente a la víctima seguir a sabiendas de que está muy dolido por todo esto y que las personas en general quieren terminar de esto cuanto a... ¿Sabés lo que dijo Lucas? ¿Qué dijo Lucas? Lucas dijo, ¿cómo puedo pensar en volver a la justicia si después de 15 años de la condena que hubo de conseguir, todavía sigue en libertad? Y Jey lo sabe. Y él lo sabe. Por eso justamente creo que es una estrategia. Él lo que dice es, yo pido el juicio de la verdad, avancen, yo lo pido. Está bien, ¿puedo marcar? No, a eso, perdón, a eso me quería decir, Diego, de que vos decías, es un burro el que lo asesoró. Para mí es una estrategia. Es una estrategia. No, pero a él dice que es un burro lo de la excursión. Pero no es impracticable. La de la excursión. ¿Qué? Sí.